Y fíjate, me acuerdo que, bueno, mi maestro era catalán, ¿no? Y nos enseñó alguna que otra... Vale, empezamos en 0 a 0 Nos enseñó alguna que otra costumbre catalana Como por ejemplo el cagatío, ¿vale? El cagatío hasta, literalmente, hace poco No hemos sabido que realmente era algo catalán, ¿sabes? Y me acuerdo que lo hizo muy guay Porque uno de los días, es que no sé cómo se celebra esto, ¿vale? El tema del cagatío, ¿vale? Pero bueno, llevó un tronco de árbol allí al tatami, ¿vale? Al gimnasio, lo puso en el medio, ¿vale? El tronco, y nos iba nombrando uno a uno Y le íbamos dando con un palito, ¿sabes? En plan, íbamos diciendo... Bueno, cantando la canción, la del cagatío Por nuestro señor... Bueno, nos éramos pequeñitos, ¿vale? Y pegamos así con un palo al árbol, ¿vale? Y luego como que te daba regalos, ¿vale? El... esto, no sé Es algo que... fíjate Eso lo hice hace 15 años 20 años, ¿sabes? Y me acuerdo también de eso, ¿sabes? El cagatío Y era eso, una costumbre catalana Pero bueno, que... Al igual que eso, también nos ha... Bueno, se ha habido un poquito de todo, la verdad El tema de costumbres coreanas Por ejemplo, a ver, no sé hablar coreano Pero sí que es cierto que sé muchas palabras en coreano Obviamente todo a nivel de lenguaje militar Sé contar del 1 al 10 en coreano Es decir, eso fíjate Es algo que nunca se me olvidará, tío O sea, contar en coreano Por ejemplo Hada, Dul, Set, Net, Dasot, Hyothoth Helicoth, Hyodoth, Dahoth y Ol Eso es el 1 al 10 en coreano ¿Sabes? Obviamente no sabría decirte Tal, ¿vale? Pero sí que me sé el del 1 al 10, ¿vale? Tema de... Defensa, Maki En plan... Son cositas que nunca se aprenden O sea, nunca se olvidan, ¿sabes? Está guay, sinceramente Está guay, es algo chulo La verdad Está el perro, tú Yo creo que no lo ha matado este, ¿sabes? Pero... Es algo que nunca se olvidará Y a lo mejor estará hace... Hace 15 años, tú ¿Tengo el cristaloto? Sí ¿Veis que flubisa? ¿Qué pasa? Puede Ahora que tendrá que ser ¿Quién está para allí? Vale, empecemos que lo hace que me cubra Suficiente para darte tu teléfono a los coreanos Pues sí, solo que no sé Por ejemplo, me dice ¿Cuál es el 4? No lo sé Tendría que empezar Hanna, Dulce, Tnet, Dasot, Hyothoth En plan, no sabía decirte Cuál es el número, ¿sabes? Bueno, si es por repetición No sé, habría que entrar a comérselo Vale, en principio solamente hay dos en punto Last up, maybe Nice Me he quitado el escudo porque literalmente Es que, bueno, igual que el vídeo este Del peor nerf a Blackbeard No, tuve que quitar porque se ve mucho, tío No te pases nervioso, hombre Pero fíjate, nunca había pensado eso Si voy a Corea, sé decir mi número O que me digan el número, ¿sabes? Entenderlo Pero está guay, tío, está guay Otra cultura totalmente distinta No sé Mola mucho El tema de, pues eso Obviamente, como todo lo que te dicen Es en coreano Tanto el tema de defensa Es decir, defensa es Maki, ¿vale? Era Are Maki Vale, para que se Are, en plan Are Que es abajo, ¿vale? Es algo abajo Viva España, viva, viva Are Maki significa defensa baja Montón Maki significa defensa media All Gull Maki significa defensa alta Pues tiene otra pinta En coreano se puede dejar propina Bueno, puedes darla ¿Por qué no? O sea, no sé Bueno, son cosas muy chulas, tío Pero tío, a mí lo que me molaba era Era Las patadas O sea, es que me he criado toda mi vida Con patadas en sí ¿Sabes? Y fíjate, en mi gimnasio En el que estuve durante mucho tiempo Me apunté un PTC Me apunté una vez a... O sea, me apunté una vez a... Creo que era... A ver, es que no era Moatai Era como... Algo ahí... ¿Sabes? No sé exactamente qué era Pero bueno King Boxing Era King Boxing, gente King Boxing Estaba recordando Me apunté a King Boxing ¿Vale? Que estaba... Bueno, ya va a vallar el dueño de gimnasio mucho tiempo con eso Me apunté y de primeros me dice No pegues patadas En plan, bueno, pues vale Son las puños Bueno, venga, puedes pegar patadas Pero solo marcalas Bueno, vale Digo, claro De vez en cuando nos enfrentaban Para pegarnos en el ring y tal ¿Vale? Para que peleáramos y tal Y eso decía, digo Digo Uy, que se te va pegado, tú Digo, que se ponga si puede Digo, que se ponga si puede El casco Porque le voy a pegar en la boca ¿Qué de coño tengo aquí a mi derecha, tío? Me dejaba por esa mierda, tío Digo, que se ponga si puede El casco Porque le voy a pegar en la cabeza Pues nada, no se lo puso Total, que a la primera de cogerle Pega en la nuez Vamos, Sofía, hija, dale Me acuerdo de una de las veces Que lo pasé un poquito mal, gente Que por eso, bueno Duré en Keepboring un mes ¿Vale? Porque me aburrí En plan, tío Literalmente es a puño, puño Yo creo que he pegado una buena patada ¿Sabes? Y la tirada Me ha quedado parido Gente, no pasa nada Yo creo que he pegado patadas O sea, me he criado 10 años A base De patadas Total, llego Digo, pues nada Al mes me quité Digo, bueno Pues un mes Pues probad y ya está No me gustaba ¿Por qué? Lo miraba las patadas Le decía, digo Me ponían un peto Las protecciones Digo, digo Dile que se ponga un casco Nada Mira, gente Ahora sí Me acuerdo una de las veces ¿Vale? Que lo pasé un poquito mal Que además fue la primera vez Que me pasó eso Y es que Una de mis Patadas favoritas O una de mis Técnicas Era Pegar una patada Al pecho Es decir, pegada Una patada aquí ¿Vale? Al torso Pero esa patada Que no fuera con daño Es decir, que no fuera con fuerza ¿Por qué? Porque realmente La verdadera patada La verdadera patada Iba a ir a la cabeza Porque era un baitio ¿Vale? O sea, pego una patada aquí Y de aquí pegaba a la otra ¿Vale? Es decir Pegaba aquí O con dirección Hacia el torso Para que el tío Se fuera a cubrir En su lateral ¿Vale? Obviamente Bajara la guardia Y realmente la patada Donde fuera Era la cabeza ¿Qué pasa? Pues que una persona Que era un poco así Más bajita Le hice eso ¿Y qué pasó? Sería perfecto ¿Vale? Bueno, no sería perfecto Porque entonces Me estaré contando esto Hice el baitio De pegarle aquí Fui a subirle arriba ¿Qué hizo el tío? Se agachó Le pegué una patada En toda la nube Que el pobre Se quedó sin respiración Se quedó Claro, no podía respirar Le había pegado en toda la nube Pues el pobre Ahí me dio cositas Y yo en plan ¿Y ahora qué hago, tío? En plan ¿Qué cojones hago ahora, tío? A ver No pasó nada Y además me acuerdo Se llamaba Castro Y era de un pueblo de Balajoz Y el tío era pastelero O sea, es que me acuerdo de todo A ver, el tío No pasa nada ¿Vale? El tío no pasa nada Pero fue algo ahí curiosote ¿Sabes? Él dice No, no pasa nada Son cosas que pasan Tal igual Pues después de eso Me pasó con varias personas No es el mismo día Pero sí con varias Tomás La próxima creo que fue Con la muchacha ¿Te perdonó? Sí, me he perdonado No pasó nada en ese sentido O sea, no fue nada ¿Sabes? Son cosas que pasan ¿Sabes? La próxima fue a una muchachina Y esa fue en plan Tío ¿Sabes? En plan Tigo Cúbranse perros Ah, pero Te lo digo Me lo pasaba muy bien Me lo pasaba muy guay, tío El pueblo se quedó sin pasteles Es que no me acuerdo dónde era Pero era muy buen pastelero Ese hombre Tigo, yo tendría 18 años o cosas así Él tendría 40 y algo ¿Sabes? En plan Que era ya Un hombre Vaya Pero era Te lo digo Era bastante bueno A nivel de competición Porque era muy rápido Encima estaba todo el rato Moviéndome Tal igual Y fíjate que iba con desventaja ¿Sabes cuál era? Obviamente tú no puedes entrenar con gafas Yo tengo gafas desde los 11 años Yo no llevaba lentillas En ese momento ¿Qué pasaba? Entonces literalmente Iba a ciegas O sea, yo veo muy poco Yo tengo 4,75 Y 5,25 Es decir, que no veo No veo No veo O sea, es cierto No veo, ¿vale? Pues obviamente Cuando el maestro te dice Nada más Empezar por así decirlo ¿De cuándo? Fíjate Siempre mira a la cara De tu oponente O sea, siempre mira a la cámara De tu adversario No veo, tío ¿Sabéis? Era de locos Pero bueno Aún así era bastante bueno ¿Qué pasa? Que luego me llevaban realmente A competir contra otra gente Yo tenía pánico escénico, gente O sea, yo te digo No podía Delante de Cientos de personas Miles de personas Se han colado Se han colado Se han colado O sea, yo no podía ¿Qué pasaba? Que era muy bueno Es que parece que se está riendo Todo el rato Con el jajaja este Yo era muy bueno En el gimnasio Con gente que conocía tal y cual Pero obviamente luego Con gente que desconocía Sí, está arriba o abajo, tío Creo que está arriba Está arriba, tío Muchas gracias Tengo que aquí ahora mismo Lía yo Un segundo, tío Muchas gracias, Teno, tío Muchas gracias Ahora sí, con esto Tengo que aquí Tengo sitio y tal ¿Quién es yo? Una ventana ha tocado Ok 25 Muchísimas gracias A Win this Flyer Bienvenido Y gracias conmigo Por ese pedazo De Prime Y Red Sub ¡Ole! Los españoles a tope ¡Ole! Tengo que Me lo pasaban muy bien, tío Era algo muy, muy, muy chulo No sé Es algo que me apunté De pequeño Más que nada Por 7 Muchísimas gracias Mira, con la muchacha esa Ahora que lo dices Creo que siempre hubo Como buen rollete Pero creo que Porque hubo algo más, ¿vale? Pero también es cierto Que bueno Era como de otro rollito Pero Que podíamos encajar Tal, ¿vale? Pero bueno Nunca pasó nada En ese estilo Voy a con maestros De nuevo Bueno, bueno Me llevaba bien Con mucha gente Al igual que me llevaba bien Bueno, es que siempre Me llevaba bien Con todo el mundo La verdad O sea, siempre caía bien A todo el mundo Ahora Nunca me pensaba Ni iba a hacer nada Con alguien así De trabajo Ni de gimnasio Ni tal No, porque no sé Como estamos allí Para esto, ¿sabes? No tonteo No será como una falta de respeto Para el maestro Y para, coño Para nosotros Para nosotros En sin sentido Si rompo esto Pongo aquí de mierda ¿Vale? Coño Pero bueno Que yo creo Gente Hablando sobre No, he roto esto No debería No, da igual Yo creo que Hubiera sido mejor Para mí ¿Vale? Que En las competiciones ¿Vale? Porque yo iba a ciudades De España A competir y tal ¿Vale? Hubiera llevado No gafas Porque obviamente Pues me van a pegar Un moción en la cara Y voy a Se guapete ¿Vale? Pero si a lo mejor Tener lentillas Pero en aquel momento No tiene lentillas ¿Vale? Porque no veo un carajo Entonces eso pues Como que no Yo digo Yo cada vez que Bueno, es que es normal Yo cada vez que estoy sin gafas Yo me siento inseguro ¿Pero por qué? Porque no veo Es obvio ¿Sabes? O sea, me pasa ahora Que tengo 28 años Imagínate en aquel momento Que tendría 18 o menos Porque empecé a competir antes ¿Sabes? ¿Dónde he puesto? Lo he puesto allí, ¿verdad? Ya me lo he puesto aquí ¿Qué pasa? Yo creo que hubiera He sido mucho mejor En el sentido Viendo, vaya No sé dónde se nutre Pero bueno Créame no hace los años La paz nunca fue una opción No, tío Yo no Yo no era persona Ah, bueno Y lo que voy a contar Que yo si me apunté ¿A ti cuándo? Bueno, yo realmente No me apunté Fueron mis padres, ¿vale? Mis padres me apuntaron Porque bueno Nosotros vivíamos en un barrio Bastante conflictivo Y nos apuntó A un arte marcial Para que supiéramos Defendernos, ¿vale? Qué buena Ha ido más Nos apuntó Fíjate Fue un gran acierto En este caso Porque ya no es que Nos enseñara A defendernos Y si ya no es que nos enseñara Un arte marcial No, no Es que nos enseñó Una disciplina, tío Qué bueno Me he pegado Buena partida Nos enseñó una disciplina Te juro que ahora mismo Que jamás pensé Que me empajarían contigo El super bueno jugando Nada, he tenido suerte En verdad Es la primera partida La segunda partida Después de unos cuantos días Pero bueno Muchas gracias A todos mexicanos Pero ese pedazo de prime Te digo, fíjate Algo que hizo mi madre Muy, muy bien Y no lo sabe Fue apuntarnos en este caso A Tecundo No enseño mucho También lo que más me asustaba Es que me metiera Una patada en la cabeza Aunque tuviera el casco A nosotros Ya cuando íbamos Siendo más mayores y tal Nos obligaban Cada vez que competíamos Y lo veía más que normal A ponernos una protección Que yo nunca me había puesto eso Pero obviamente Para ir a competir A otro lado Tú entre compañeros y tal Te puedes fiar Porque nos entendemos Obviamente sabemos Que no vamos a pegar Con maldad No vamos a pegar a la cabeza A los dientes Pero qué pasa Contra otra gente Era obligatorio Era más que obvio Entonces nos poníamos Una Ya más me acuerdo Tú estabas Al principio estaba asqueroso Porque claro Era un molde Que tú te tienes que hacer Te apuntas los dientes Obviamente eso no te dejaba respirar Pero vamos Para nada Era una puta mierda Pero ahora Si te pegaba una pata en la boca Te hacía que no perdiera los dientes Estaba bastante bien La verdad El tema de que no puedas Respirar A cambio de que Conserves tus dientes Pues bueno Prefiero ¿Sabes? Prefiero conservar los dientes Y no respirar tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!